Hoy en el Parlamento de Canarias hemos apoyado la proposición de ley a estancia del Cabildo de Fuerteventura para intentar tener un Cabildo más moderno, un Cabildo que le permita a los trabajadores tener un clima laboral estable, un clima laboral protocolizado para que nos adaptemos a la nueva ley de contratos, para que se hagan todos los conciertos programados, para que no se suspendan actividades, para poder comprar suministro. Un Cabildo en el que tenga controladas sus competencias, donde tengamos una mejor gestión del agua, donde definamos qué queremos hacer con nuestro territorio. No podemos estar dando saltos del PIOF del todo prohibido al PIOF de más de 30.000 camas turísticas. Tenemos que tener un Cabildo que permita la gestión de las aguas residuales para no cerrar las playas al baño durante el verano. Un Cabildo en donde la transparencia sea su marca y donde podamos acceder a la información, como por ejemplo en el Parque Tecnológico, que sepamos qué se está haciendo ahí dentro. Un Cabildo que, como dijo el fundador de los Cabildos, el majorero don Manuel Velázquez Cabrera, sea primero los Cabildos insulares los que crean la comunidad autónoma, y así obligar a la comunidad autónoma a que tenga una perfecta coordinación con el Cabildo de Fuerteventura, y sacar adelante el eje Norte Sur, terminar el hospital, conseguir que museos tan importantes como la Caracola de Pepe Damaso o el Museo de Tindaya sean una realidad. Y sobre todo, le he dicho al presidente del Cabildo que merece la pena que lo haga, pero que si no, yo sí lo haré.